Adrien Adarri Ah, ah, ah Si Pedro pica piedra Uh, uh, uh Si Pedro pica piedra Ah, ah, ah Pedro pica piedra, machaco tu cabeza 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 Pedro pica piedra, te corto toda la oreja Pedro pica piedra, te corto toda la oreja Pedro pica piedra, te corto toda la oreja Pedro Pecapiédra, te corto todo la oreja Pedro Pecapiédra, con doble de chela Pedro Pecapiédra, con doble de chela Pedro Pecapiédra, con doble de chela Pedra pica piedra Te arrancaré una muela Si pedra pica piedra Así que jalan tiembla Pedra pica piedra Me saco tu cabeza Pedra pica piedra Me saco tu cabeza Pedra pica piedra Te arrancaré una muela Pedra pica piedra Me saco tu cabeza Pedra pica piedra Pedra pica piedra Pedro Pica Piedra Pedro Pica Piedra Pedro Pica Piedra Pedro Pica Piedra Karina Barrio